Aquí se revelan horizontes de color e insondable belleza. Se trazan paisajes únicos. Aquí anidan arqueologías antiguas, legados históricos, reservas naturales, artes de manos sabias que han creado un continente tangible e intangible, de múltiple diversidad, de herencias culturales como expresión de un país que es uno y otro a la vez, mosaico de geografías, mapas y saberes que han dado cuerpo a un pasado y un presente plenos de memoria, tradición y conocimiento. Este es un viaje por un lugar llamado México. Este es un viaje por Quintana Roo.